Hola y bienvenidos a esta segunda parte de esta serie de videos en la cual estamos hablando de Chakra. En esta segunda parte vamos a venir a la página web de Chakra para descargarnos nuestra imagen de disco ISO y comenzar con la grabación, la instalación y vamos a ver cuantas versiones hay. De modo que lo que tenemos que hacer es coger nuestro navegador web favorito y venirnos a la página de Chakra Linux que es chakachakraproject.org Ya vais a ver lo mismo que tengo yo en pantalla, podéis echarle un vistazo, pero nosotros lo que queremos es descargarnos este sistema operativo. De modo que nos venimos a Get y aquí tenemos las diferentes versiones que nos podemos bajar. La primera de ellas es la edición Full en la cual vemos que tenemos de ISO la I686 y la X86-64. Esto viene a decir nada más que nada que está disponible en sabores de 32 y 64 bits. El I686 es lo mismo que el 32 bits. Vemos que la otra es la Minimal Edition. Esta edición de CD, esta versión mínima, se caracteriza porque en lugar de venir repleta de software como la de arriba, que viene con un montón de programas, pues viene bastante pelada y solo viene con el entorno de escritorio y demás para que tú vayas montando por tu cuenta todo aquello que te interese. ¿Yo cuál recomiendo descargar? ¿La Full o la Minima? Pues yo creo que en este caso la Full va a venir mejor porque luego vais a evitar tener que descargar un montón de cosas que van a venir ya directamente aquí. Al final os va a tener que descargar de una manera o de otra. De modo que como esta distribución está pensada para ahorrar trabajo, pues que nos lo ahorre del todo y nos descargamos la Full. Yo al menos, este video manual, esta instalación que voy a hacer en los sucesivos videos, está hecha con la versión Full. Luego vemos que tenemos además de descargarnos las ISOs, presionando sobre los enlaces adecuados, además ofrecen Torrents. Yo personalmente os recomiendo que bajéis la versión que os bajéis, os bajéis el Torrents porque así no saturéis ninguno de los servidores. Y vais a tener la velocidad máxima. Yo de hecho esta la bajé con Torrents y bajé a tope de mi línea a casi 1,5 ms por segundo. Dicho esto, una vez que tengáis bajada la ISO, lo que tenéis que hacer es grabarla. Grabarla en un CD o en un pendrive. Yo particularmente siempre recomiendo grabarla en un pendrive y hacer pendrives boteables con ellas. Si sabes cómo hacerlo, bien. Si no sabes cómo hacerlo, aquí tienes la oportunidad de aprender cómo se hace. Os voy a dejar aquí dos videos, aquí los tenéis, en el cual explico cómo hacer pendrives boteables, tanto desde Linux, que es el que tenéis a la izquierda, como desde Windows, que es el que tenéis, por supuesto, a la derecha. Si presionáis sobre cualquiera de los dos videos, este video se va a quedar en pausa y os va a llevar al nuevo video en el cual os voy a explicar cómo se hacen los pendrives boteables desde cualquiera de los dos sistemas operativos. Cuando lo tengáis todo aquello controlado, sencillamente volvéis a este, como este se ha quedado en pausa, continuáis y ya está. Pero bueno, aquí ya no hay mucho más que ver, porque lo siguiente que os voy a poner es ya la continuación a la tercera parte del video en la cual vamos a empezar ya de lleno con la instalación. De modo que sin más dilaciones, tenéis aquí el enlace a la tercera parte del video y os veo allí, ¿vale? Venga, hasta ahora.